Ella es María Laura... ¿Cómo? Samara, me parece. Samara. María Laura Samara. Está en vivo y en directo en Más Palomas, Canarias, España. Este aplauso es para vos, querida María Laura. Hola, bienvenida. Hola. Bueno, bienvenida a la República... ¡Ay! ¿La pequeña cómo se llama? Nerea. Hola, Nerea. Mi Canaria. Hola, Nerea. Vestida autóctona de Canaria. ¡Qué excelente! ¿Dónde están, chicas? ¿Eh? ¿Dónde están? Estamos en la cocina de nuestra casa. Ah, muy bien. Prepararon todo. Vivimos de Más Palomas, yo soy de Jujuy, mi marido es sevillano, y nos vinimos a Canarias y tuvimos a nuestra canarita. Hola, ¿cómo andás? Toda la familia, ¿eh? Che, qué buena onda, qué buena historia. Ahora nos van a contar los detalles. Primero, una pregunta que tiene que ver un poco con lo último que escuchamos de Canarias en función de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. La situación hoy, ¿cómo está? ¿Cuál es el presente en sentido de lo que quedó después? Hoy en día, la verdad, es como que, es que este año han pasado tantas cosas, que vivimos de pandemia, erupción volcánica, ahora la guerra, y es como que, no digo que se haya olvidado, pero las noticias, es lo del momento, es la guerra de Ucrania. Y, bueno, ellos todavía están allí, han perdido sus casas, hay muchos problemas de carreteras, de conexiones, porque, claro, es muy difícil volver a construir todo eso, ¿no? Claro. Y, bueno, hay ayudas del gobierno para la gente que ha perdido sus casas, que lo han perdido todo prácticamente, y, bueno, mucha tristeza, pero, bueno, tratando de cada uno de ayudar en la medida de lo posible. Lo que podemos, se hace, sí, podemos mandar ropa, comida, ayudas económicas, lo que cada uno pueda, y la verdad que es muy lindo ver, es triste, ¿no?, por la situación que se pasa, pero es muy lindo ver cómo en estos momentos toda la gente se une para ayudar. Hubo, tengo en relación a este tema otra pregunta, ¿hubo un potenciamiento turístico después de la erupción del volcán? Digo, no sé si para compensar los daños, pero ¿se acercó más gente para conocer la zona? La verdad que, sí, hay mucha gente que viajaba para ver, porque, claro, es algo a nivel natural, algo que no se va a ver en muchas ocasiones, ni está la oportunidad, ¿no?, pero es muy complicado, porque también con el tema este del COVID, había en su momento muchas restricciones, y, bueno, en ese sentido, pero sí, ha habido mucha gente, digamos que un poco morbosa también. Sí, claro. No, está bien. ¿Qué pasa allí? Sí, obvio. Lau, lo que pasa es que lo vivieron y muy de cerca ustedes estando allá. Me acuerdo que nosotros, semanas y semanas consecutivas, acá en el canal, hablando y describiendo la situación del volcán allí en Canarias, Cumbre Vieja. Bueno, contanos un poco, te voy a sacar un poco del contexto del volcán y este tema que también, ¿no?, nos tenían vilo a todos, hoy la guerra, el COVID-19, bueno, el coronavirus allá, ¿cómo está la situación epidemiológica en el país? Bueno, ahora mismo, la verdad que hay mucho, ha bajado mucho los casos y, ¿qué pasó? Perdón. Se pone nerviosa. O sea, ha descendido mucho los casos de coronavirus, ya estamos con una tercera vacunación casi completa a la comunidad y justo el jueves pasado quitaron casi todas las restricciones, solo tenemos que seguir con mascarillas en interior, en sitios cerrados, así que poquito a poco volviendo, digamos que a la normalidad, ahora sí. La normalidad que vemos es lo que preparaste porque nos prometiste y cumpliste, quiero decir algo, con la producción habló con Flor. Aquí atrás, mira todo lo que tengo. Sí, por eso, querida, tengo las glándulas salivales activadas que me está complicando formularte la pregunta, pero preparaste platos típicos, ¿nos vas a regalar eso? A ver. Vamos a hacer homenaje a la tierra que me acogió aquí a Canarias y, bueno, voy a intentar, a ver, mostrarles un poquito todo lo que... Mari, después me gustaría saber cómo es que llegaste a Canarias, por qué decidiste y eligieron, ¿no?, con la familia ese lugar, ese destino. Bueno, un poco por trabajo, yo en realidad llegué a España con un contrato de trabajo, yo estudié cocina allí, chefe internacional en la ciudad de Córdoba, y por medio de ellos tuve el contacto aquí en España para poder venir a España. Llegué a Sevilla, estuve cuatro años viviendo en Sevilla, también hermosa Sevilla, y bueno, conocí a mi marido allí, estábamos buscando otras opciones de trabajo dentro de lo que era lo gastronómico, la hostelería, y él, fue la idea de él, decir, mira, vamos para Canarias, que yo ya conozco, ya viví allí, y aquí lo turístico se mueve un montón. ¡Qué bueno! Y, bueno, tuve la suerte de entrar a trabajar en un sitio precioso, en el restaurante Samsara, que, bueno, no es comida típica Canarias, es todo lo contrario, hacemos todas cosas muy exóticas. ¿Exótico como qué? A ver, ¿qué es lo más exótico? Es que es, bueno, es comida fusión, hacemos más al estilo tailandés, con muchas variedades de curries diferentes, curries rojo, amarillo, verde, y también con toques orientales, asiáticos, entonces, es muy difícil explicarlo, pero... Escuchame, yo te propongo algo, ¿por qué no nos mostrás lo que preparaste, querida, que se nos hace agua en la boca, y tenés ahí de todo? Mostranos, a ver, y contanos de paso, andá mostrando de a uno los platos, y ponéle el relato, María Laura, así vamos entendiendo con vos. Bueno, mira, aquí tengo, esto es un queso típico de aquí, de Canarias, es un queso que está con mezclas de leche, de vacuno, caprino y ovino, y se acompaña con esta salsa, que es un mojo verde, que el mojo vendría a ser como nuestro chimichurri aquí, y se hace verde, porque es con cilantro, después tenemos otro mojo aquí, que es rojo, y esta, una morcilla típica de aquí, que es morcilla dulce. Uy, qué rica. Es muy oscura, es como muy oscura, ¿no? Somos todos morcilleros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Fría, me encanta. Fría, te encanta. Este es dulce, es verdad que nos gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta. No como morcilla. No como morcilla, bueno. A nosotros nos encanta menos a Ramiro, María Laura, así que lo vamos a excluir claramente. No, encima de la morcilla tiene mucho, no sé si... Hierro. Hierro, hierro, sí. Adelante, María Laura. Y bueno, también está este pan, que es un pan que se hace con... Aquí le llaman mata la uva, que es el anís, pero se deja secar el pan ese, o sea, se cocina a temperatura muy baja, y queda bizcochado, entonces le llaman pan bizcochado, es muy crujiente, como un bizcochito. Qué rico. ¿Eso se mojan las salsitas estas? Solo mojan las salsitas y es espectacular. ¿Las salsitas hay algún agridulce? Bueno, aquí no, pero también es verdad que gusta mucho lo agridulce. Sí. Hay otras, en otras islas, en La Palma y tal, también hay otro tipo de salsas o de que son más espesas, hechas con almendra, el almogrote se llama, por ejemplo, y sí, está la miel de caña también, que se usa un montón aquí. Qué rico. Esa salsita que tenés en cámara, esa salsita que está en cámara, ¿tiene cebolla al costado? No, la de abajo. De coraje. Ah, esto. Esa. Esto ahora te iba a explicar, porque esto se hace con una base de un caldo de pescado y se le añade esto, que es el gofio. ¿Qué es? Es un cereal molido, antiguamente era de trigo y cebada, pero ahora también se usa mucho el maíz. Claro. Y puede ser tostado, como en este caso, que es más oscurito, o simplemente más claro, que no está tostado. Claro. Y te lo venden en las moliendas típicas de acá, te lo muelen en el momento, te lo dan en estas bolsitas de cartón y sale calentito. Ay, ay, ay. Pero igual no termino de entender cómo se come. ¿Qué te comes? ¿Una cucharada de ese polvo? No, lo incorporas en algo. Esto tiene múltiples opciones y hoy en día con que la gente se está cuidando un montón y la gente de gimnasio incluso lo mezcla con los batidos de proteína. Perdón, me imagino que debe ser como acá están muy top con la avena. Acá se usa mucho avena para todo, avena para las comidas, se incorporan, debe ser algo así. Bueno, aquí también se usa, sí, es una especie de, digamos que si tú mueles la avena y se queda en polvito, pues quedaría igual. Claro. Ahí abajo hay una salchicha gigante, puede ser. Perdón. Ahí abajo vi una salchicha gigante, puede ser. No, no, eso es más del gofio que iba a explicarte ahora. Ah, dale, dale, dale vos, dale vos. Quiero ver. Pues esto, si decides usarlo para el desayuno, por ejemplo, en la leche caliente lo mezclas y te lo tomas como un añadido de cereales a la leche. En este caso es el caldo de pescado que se le añade esto y queda con una textura como de puré. Y lo de la cebollita es para usarlo tipo cucharita y te lo comes. No sé si se llega a ver bien, pero tiene ajito frito por arriba. Parece como un picadillo esa salsa, ¿no? Como algo, como espeso. Es más bien como un puré, como si fuera, inclusive esto se le da a los niños, a los bebés como papilla. A los niños, a los grandes, nosotros tenemos un hambre. Oíme, eso de al lado, ¿qué es lo que está ahí al lado en rodajas? Y este es el gofio que le llaman gofio amasado, que puede ser simplemente con agua o en este caso que yo lo hice dulce porque le añadí plátano. Mirá, ¿y cómo se hace? Queda más contundente, como una masa. Qué rico, todo lo que preparaste, Dios mío. Esto es un almuerzo, ¿no? Pero quiero saberle preparado de eso dulce, me intriga. Esto es simplemente un plátano maduro que lo pisas con un tenedor y le vas añadiendo el gofio y si es necesario le puedes añadir un poquito de leche o agua simplemente. Eso, claro. Y aquí también tienen un truquito, los abuelos, los de antes, que le ponen una pizquita de ron. Mirá. Qué borrachines los abuelos de antes, ¿eh? Vos estás... Porque ya te digo, el ron aquí es muy importante. Tenemos fábrica de ron, mirá, aquí te lo iba a dejar para el final, pero ya que lo mencionamos... Ah, le gusta, mirá lo que es. No, pero está buenísimo, está buenísimo eso, lo que hacen con la banana, porque se me hace que la gente que entrena, que sale a correr, a caminar, debe ser como un clásico eso, ¿no? Sí, la verdad que si aquí en Canaria la alimentación de antes, si volviéramos, yo creo que todas, ¿no? Si volviéramos atrás un poquito a la alimentación como era antiguamente, creo que estaríamos todos mejor nutridos. María Laura, para cerrar, ¿qué es lo que te faltó contarnos? Eso, por ejemplo, que está en cámara, ¿qué es? Mira, aquí tenemos las papas arrugadas, que se cocinan con bastante sal y quedan, son especiales para arrugar, quedan como arrugaditas, se acompaña con el mojo rojo, después aquí tenemos la ropa vieja, se llama, es un plato, digamos que para aprovechar, un plato de aprovechamiento, hiciste una sopa de pollo, pues con el pollo ese te haces este tipo estofadito que lleva garbanzos, papas, y bueno, por último aquí tengo, este es un clásico, el refresco típico de aquí, Clipper, que no puede faltar aquí el plátano de Canarias. Excelente. Y con esto también, comprando plátano de Canarias, ayudamos a la gente de La Palma con este tema que hablábamos del volcán. Sí, esos parecen merengues. Estos son merenguitos secos que le llaman suspiros de molla. Muy bueno. Sí, los suspiros de molla pues son merengues secos y molla es un sitio de aquí del norte, y aquí, el equivalente a nuestro mantecol, pues el dulce este de obleas con chocolate. Qué rico. Qué bueno. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo este preparado? ¿En cuánto termina todo eso? Se come, querida. Pero pará, ¿pero cuántos son? Están dos y la nena, es muchísimo. La criatura sabe cómo come. Sí, pero bueno, gracias a Dios, tenemos nuestras familias canarias que nos han acogido aquí. La verdad que he tenido suerte de conocer gente por donde he ido, ya sea en Sevilla o bien aquí en Canarias. Ir haciendo tu familia, ¿no? Qué lindo. María Laura, un gusto conocerte, conocer a tu chiquita también. Arroba ML Samar. Arroba ML Samar. Ahí está. Mirá, mostralo en pantalla, mostralo. Y si quieren entrar a la página del restaurante donde trabajo. Samzara más palomas. Es fascinante. Me encanta. Excelente todo. María Laura, beso grande para todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy lindo. Chau, cuídate. Ahí estamos en vivo. Chau, chicos. Chau, chau, chau. Gracias por recibirnos en su casa. Primero, qué rico todo. Y qué bien que armó los platos. Me encantó. Pero le digo algo, no la felicitamos. La nena estaba como con el atuendo, con un trajecito, que se ve que es clásico de ahí. Y qué bien que se portó. Yo la felicitaría más que por cómo estaba vestida. Lo bien que se portó la nena. Pero en un momento se puso. La nena estaba, sí, mamá, ¿qué necesitas? Sí, cómo no. Tenía los platos la chica. Qué barro. Viste, los chicos son relieros. No, por favor. Está la nena, ¿cómo se llamaba la nena para agradecerle? Por favor, hay que agradecerle. María Laura, tu hija, ¿cómo es? ¿Cómo? Nerea. Nerea. ¿Podés poner a Nerea en pantalla? ¿Está ahí Nerea para saludarla de nuevo? Muy linda. Le tengo que agradecer. Mira. Vamos, Nerea, te portaste muy bien, Nerea. Nerea, es hermosa. Te ganaste un premio que te lo vamos a hacer llegar. Qué linda que es. Una muy linda. Muchas gracias. Besos, chicos. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias.